Cada día que pienso en ti, tú no lo haces por mí Tal vez no eres para mí, tal vez no eres para mí Cada día que paso así, no te dejo de mentir Tal vez es dejarte ir y perderme por ahí Tal vez no eres para mí, tal vez no soy para ti Creo que no es el momento hoy, para hablar de lo que pasó Pero fue un error esperar a decirte la verdad Nena, no puedo estar así, te necesito hoy solo a ti Que nunca hayas pensado en mí, realmente me haces sufrir Por eso te hago esta canción, que se parecen a listón Que me digan que soy capipón, no me importa corazón Por eso te hago esta canción, que se parecen a división Que me digan que soy un putón, no me importa mi amor Cada vez pienso más en ti, cada vez pienso solo en ti Cada día que pienso en ti, tú no lo haces por mí Cada vez pienso más en ti, cada vez pienso solo en ti Cada día que pienso en ti, tú no lo haces por mí Cada vez pienso más en ti, cada vez pienso solo en ti Cada día que pensaba en ti, tú no lo haces por mí Cuando quieras escuchar, cuando quieras tú buscar Cuando quieras regresar, el silencio encontrarás Cuando quieras regresar, ya no va a ser igual Y cuando por fin me quieras, yo estaré con alguien más ¡Gracias! 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 A ser guapo, ahora salir en la televisión Con Alisson, con Kevin Conspirale, mi respiración Tomas la pan con PPP, sin cogerme a Lola también En un rincón, en un avión, y dentro sale el corazón No soy tan guapo, no soy tan puto, no soy tan cusi como Alisson No soy tan guapo, no soy tan cusi, no soy tan puto como Alisson Creo que ahora es tiempo que ocupemos tu espacio en la radio Y conocer a todas las cosas de la televisión Cogerme a Odalis y a Amanda, esa es mi única obsesión No soy tan guapo, no soy tan cusi, no soy tan puto como Alisson No soy tan guapo, no soy tan cusi, no soy tan puto como Alisson Hicieras que guapo para poder salir en televisión Con Kevin Conspirale, mi respiración Tomas la pan con PPP, sin cogerme a Lola también En un avión, en un hotel y dentro sale el corazón Odalisó, no dializó, no dializó, no dializó, no dializó Odalisó, no más la pan, la división, el hábito Odalisó, no dializó, no dializó, no dializó Odalisó, no dializó, no dializó, no dializó Odalisó, no dializó, no dializó, no dializó Todavía tomo más, un fiel toda la semana уждadíabá lo demás, lascionalidades me encostan Yo tengo una mala opinión de mí, de mí Me pone triste pensar, me dan ganas de llorar Por culpa del alcohol, por culpa del alcohol, por culpa del alcohol Por culpa del alcohol, he perdido la razón Y mi chica me dejó, estoy cayendo en depresión Yo tengo una mala opinión de mí, de mí Y no la puedo cambiar, creo que es muchas de ellas Por culpa del alcohol, por culpa del alcohol, por culpa del alcohol No tengo una mala opinión de mí, de mí Y no la puedo cambiar, creo que es muchas de ellas Por culpa del alcohol, por culpa del alcohol, por culpa del alcohol Alcohol, 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 alcohol Te importaría si te hago una pregunta Es que no entiendo, ¿por qué regresaste cuando pudiste haber huido? Es que me gustan las tetotas de la profesora Hay tantas cosas que te quiero decir Pero parece que no alcanzará el tiempo Pidió una mierda hasta que te conocí Y siempre tengo que estropear estos momentos Para que ilusionarme otra vez Si al final lo arruinaré Por que sé Sé que te voy a perder Sé que te voy a perder Sé que te voy a perder Eres lo mejor que me gustan las tetotas de la profesora Sé que te voy a perder 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 Dado que para no lo haré ¡Go! Por que sé Sé que te voy a perder Sé que te voy a perder Sé que te voy a perder Y no te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Sé que te voy a perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Para comentar que me gustan Ramones No me pongo como oscuras Y como si no conté el pelo Para decir Que en mi corazón De Ramoneo Solo me hay más que comprar ¿Qué estás que quiero engañar? Creo que están confundidos Los Ramones No es argentino ¡Putos! Soy más Ramones que tú Soy más Ramones que tú Soy más Ramones que tú Soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú Con los demás que cobras, pa, 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 ya que quieren engañar Los que están confundidos, los Ramones no es argentino, putos Soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú Soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú, soy más Ramones que tú Un, dos, tres, dos Soy más Ramón es que tú 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 Vamos juntos en el mismo salón, pero de la misma excepción Cuando me quiero acercar tú vas en otra dirección Mis amigos nos querían presentar, era mi gran oportunidad Finalmente ya llego, no tuve de qué hablar Ahora todos se reirán de mí Música ¡Oh, oh, 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 Kiliana! ¡Oh, oh, 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 Kiliana! ¡Oh, oh, oh, qué cargarentele! Música Me siento al lado de la ventana, tu eres sin apuntar, que nos pasamos miradas pero ninguno hace nada Mis amigos nos querían presentar, era mi gran oportunidad, finalmente ya llego y no supe de qué hablar Ahora todos se ríen de mi Wow, me lyana, wow, me lyana, wow, all teuchiza mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!